Pero volvemos al Summit del Día Mundial del Ambiente, y lo dijo la Melga, no lo dije yo, que uno de los grandes paneles que tuvimos fue el del agro, porque hablamos de evaluación estratégica ambiental, porque estuvo el director Nicolás García Romero, tuvo Pablo Leguizamón de Bayer, pero el otro invitado fue Guillermo Delgado, gerente de negocios responsables y sustentables de Singenta para Latinoamérica Sur. Bueno, Guillermo, muy buenas tardes, Patricia Marino, Patricia Melgarejo, y quién te habla, Pablo Gago, te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos, sabemos que estás en la ruta, paraste el auto en un costado, ¿no? Como corresponde. Como corresponde, exactamente, gracias por eso, y te escuchaba que vas a estar en Rosario, nos vamos a ver ahí mañana. Bueno, seguramente. Guillermo, primero agradecerte por participar de este panel de agro, donde el agro también empieza a jugar un rol fundamental en lo que es en materia ambiental, en materia de sustentabilidad. Contale un poco a la audiencia que nos tuvo, que estuviste presentando desde Singenta en ese panel. Bueno, bueno, es verdad, la verdad que fue un panel muy bueno, donde pudimos contar, primero, resaltar esto que decías, que el agro tiene un rol fundamental, no solamente en la parte de producción, como sabemos, sino que en la parte ambiental. Desde Singenta estuvimos lanzando, ya desde el último abril de este año, hemos lanzado unas nuevas prioridades, veníamos de ya una década de tener nuestra anterior estrategia de sustentabilidad, y como los tiempos cambian, Singenta se adapta, y también los compromisos de sustentabilidad también, así que hemos lanzado nuestros nuevos compromisos, que los mostramos ahí, los repasamos, si me dejaste un ratito para mostrarlo. Sí, enunciarlos, por favor. Dale, gracias. Los hemos enumerado en cuatro grandes bloques, que tienen que ver con el primer objetivo fundamental que tenemos, de mayor rendimiento o menor impacto. Singenta es una empresa de innovación y desarrollo, y ahí vamos a poner toda la fuerza para que nuestros productores accedan a la mejor tecnología para seguir produciendo más con menor impacto. Así que ahí haremos foco. El segundo irá por la gran estrategia de regenerar. Hoy el agro tiene una visión de agricultura regenerativa, donde la mirada es más holística, más amplia, y no solamente buscamos ser más sustentables, sino que empezar a regenerar muchos de los recursos que hoy tienen cierto grado de desgaste, como puede ser la salud del suelo o la biodiversidad. El tercer pilar apunta a la prosperidad rural, y eso, la verdad que estábamos bastante alineados con lo que mencionaba Nicolás en el panel, donde buscamos desarrollar todas las comunidades en las cuales trabajamos. Justamente, mientras mayor prosperidad tenga la comunidad, más toda la cadena se va a ver beneficiada. Y por último, el pilar de operaciones sustentables. Esto nos invita a ver puertas hacia adentro, cómo la compañía también se involucra en cambio climático y cómo también tenemos nuestros desafíos de disminuir nuestras emisiones en un 38%. En estos cuatro grandes pilares es lo que vamos a estar trabajando de acá al 2030. Guisermo, vos hablabas de cuatro pilares. A mí no me sorprende hablar de mayor rendimiento, menor impacto. Recién hablamos con otra empresa que hablaba de materia de descarbonización, perdón. Pero también hablar de prosperidad rural. Me gustó ese ítem. Eso, perdón. Dale, Pato, metete, por favor. Eso viene fantástico para poder frenar un poco toda la migración a las grandes urbes que está terminando siendo un problema también ambiental y social. O sea, lograr la prosperidad rural y permitir que los habitantes cercanos a las zonas rurales se desarrollen dentro de su espacio, ¿no? Tal cual. Con eso va apuntado ahí ayudar a productores que tienen menos recursos, menores insumos, menor acceso a la tecnología. Sabemos que si podemos hacer que justamente ellos prosperen, se queden en sus lugares donde están operando y darle las mismas condiciones en las cuales se operan cercano a las ciudades, vamos a conseguir que el área crezca en otra escala, ¿no? Así que va por ese lado. Y en eso justamente vos decís vamos a conseguir. Yo pregunto, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de estos compromisos y con qué herramientas cuentan para medir estos logros y la transparencia de esos datos? Bien, eso está muy bueno. Bueno, nosotros como compañía global que somos lanzamos unos targets bien definidos. En cada pilar tenemos objetivos claros, tenemos metodologías que vamos a ir desarrollando. No todas las tenemos hoy en día porque son compromisos para 2030, pero sí van a ir siendo auditadas. Y vamos a tener, hoy contamos con nuestra gran plataforma digital Crockwise que nos va a ayudar no solamente a ir midiendo cada objetivo en esto de mayor rendimiento, mayor tecnología, sino que también tenemos una pata de nuestra plataforma digital que se llama Crockwise Sustainability, que justamente va a medir el grado de sustentabilidad que van teniendo las empresas. Ahí vamos a ir podiendo justamente trazar y ir, bueno, trazabilidad de todos los procesos, ya sea desde el campo hasta que llegue, que pase por toda la cadena productiva y salgan los productos a comercializar. Tenemos que garantizar esa trazabilidad de procesos, ¿sí? Ahí vamos a estar trabajando con nuestras tecnologías y va a permitir justamente la parte de digitalizar que se puedan auditar y que se puedan certificar procesos. Una consulta, en cuanto a la sustentabilidad, ¿no? Porque es un tema realmente muy importante en las operaciones agrícolas, ganaderas, ¿no? ¿Cuáles serían estas grandes diferencias o este diferencial que aporta Singenta o los pilares en los cuales está sustentado para lograrlo? Bien, bien. Está bueno. La verdad que es un desafío que hoy tiene el productor de incrementar sus rendimientos. Primero, ¿no? Tenemos una demanda de alimentos crecientes, pero tenemos que mantener la calidad y con menor impacto. Entonces, desde Singenta, todas las tecnologías van a tener que tener esa mirada. Todas las, ya sea innovaciones como estas de plataformas de tecnologías, o mapeos de suelos, o todos los productos mismos lanzados, tienen que buscar eso. Tienen que buscar ayudar a la mayor producción y con menor impacto. Porque, por ejemplo, algún insecticida que logre controlar una plaga puntual, como lo fue la campaña anterior en el maíz con la chicharrita, lanzamos enseguida una tecnología que ayuda al productor a combatir esa plaga sin involucrar el resto, ¿no? Entonces, tenemos que ir siguiendo el productor, que es nuestro principal socio y aliado, a ayudar en lo que necesita para alcanzar sus objetivos. Entonces, el mayor desafío está en cómo acompañar a un productor que está por todos lados desafiado. Claro, y ahí hay aporte de innovación y de tecnología, ¿no? La innovación es crucial. Para eso, nos tiene que acompañar el entorno, como esto, ¿no? Que muchas veces lanzamos una plataforma de tecnología y tal vez no tenemos acceso a internet a todos lados. Entonces, tenemos que ir trabajando o, por ejemplo, lanzamos unas últimas drones o tractores que tienen unos escáner de suelos conectados, que lo veíamos en nuestras giras y tal vez no teníamos a la gente para poder usarla. Entonces, la educación, y ahí tenemos un programa que acompaña escuelas agrotécnicas en todo su programa de formación, justamente para ir formando esta generación que crezca con la tecnología. Guillermo, para ir cerrando y agradecerte tu tiempo, sabemos que estás viajando, vos hablabas de desafíos y uno de los desafíos ambientales más importantes, más allá de las descarbonizaciones, es la economía circular, ¿no? Pregunto, ¿cómo afrontan desde Singenta este paradigma de la economía circular? Ah, gran tema para nosotros también y la verdad que este año fue muy contento para nosotros, por lo que hemos lanzado en materia de economía circular. Hemos lanzado nuestro, primero, lanzamos a principio de año un envase, un IBC, un envase de mil litros que asegura, primero, menos generación de plásticos, un envase reutilizable que puede hasta cinco veces ser llenado con el mismo producto, al tener mil litros, reemplaza a 50 bidones, entonces, y a todo el agua que se utiliza para el lavado de los bidones, pero pensando en la etapa final de nuestros programas de recolección de envases que tenemos junto a la industria, hemos lanzado un bidón reciclable, un bidón que se compone con plástico, tiene más del 30% de un plástico reciclado, o sea, todo ese plástico que se fue juntando de los campos, llegó a un centro de acopio, se recondicionó, volvió a ser parte de nuestro envase. Nada, para nosotros ese lanzamiento fue un antes y un después, y también tiene que ver con el gran involucramiento que tiene la compañía desde nuestro presidente, que es un gran convencido de que por ahí es el camino a toda la compañía que acompaña este proceso de desarrollo. Esto último que decís para mí es fundamental, si no hay claridad en los objetivos desde la cabeza de la compañía, es muy difícil bajar políticas de sustentabilidad. La gobernanza es fundamental. ¿Y llevarlo a cabo? Fundamental, en todos los procesos. Totalmente de acuerdo, cuando uno escucha a nuestro presidente Marcos Bradley va a notar el grado de convencimiento que tiene sobre esto, ¿no? Entonces desde hoy tenemos la presidencia de Campo Limpio, Singenta preside la asociación, hasta muchos distribuidores nuestros son centros de acopio, toda la fuerza de venta está atrás de nuestros bidones y puertas hacia adentro han diseñado toda la logística para que este bidón pudiera ver la luz. Así que nada, como compañía estamos muy fuerte involucrados en lo que es economía circular. De hecho, me stalkeaste algo, pero no importa, como dicen los chicos. Le estoy pidiendo a la producción que para el lunes próximo o el otro, porque el lunes próximo feriado, sacar a la gente de Campo Limpio que también participó del evento y mostró cómo fueron creciendo en el desarrollo del proyecto y poder recuperar los envases fitosanitarios, ¿no? Exactamente. Como Campo Limpio ha crecido mucho y creo que las empresas están cada vez más involucradas, tenemos que crecer más y ese es nuestro desafío también desde la presidencia. Te saco del rol de Singenta. A Guillermo Delgado, y esto con sinceridad, contéstame, ¿qué le sirvió de haber participado del Summit Día Mundial del Ambiente? A mí, primero me encantó el marco. Yo no había participado de las anteriores, así que gracias por eso, la interacción. Estuvimos ahí hablando con todo el equipo ambiente. La verdad que ese rato fue sumamente enriquecedor para mí, cruzarme el panel, por ejemplo, con Nicolás. Así que me llevo la interacción que tuve en la jornada, fue muy buena. Y llegué un ratito antes y estuve escuchando los paneles anteriores también. Muy interesante las temáticas y cómo se fueron encadenando, porque yo terminé hablando de lo que el panel anterior justamente dejaba. Así que, no, muy enriquecedor la jornada. Gracias, Guillermo. Queríamos saber de esto de primera mano, porque ese es el networking que queremos transitar, que queremos gestionar y que también que participen todos los actores del ambiente. Por eso hemos tenido, por suerte, a la subsecretaria todo el día con nosotros y ha participado de manera activa la Nación, cámaras y, por supuesto, la industria. Abrazo grande, buena semana y espero verte en Rosario. Muchas gracias. Nos vemos en unos días. Hasta luego. Chau, chau. Y era Guillermo Delgado, gerente de negocios responsables y sustentables de Singenta para Latinoamérica Sur.